Los embajadores de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca y yo en representación de la Unión Europea visitando instituciones en Santa Cruz, empezando por el Gobernador, Cámaras de Comercio y a todos les hemos dicho que el objetivo, uno de los objetivos de esta visita que hemos hecho a Santa Cruz es dar a conocer nuestros programas respectivos de becas. La verdad es que el interés en Bolivia por becas europeas va creciendo año tras año y nuestro esfuerzo por salir de La Paz es precisamente que se presenten estudiantes de otros departamentos. A veces tenemos la impresión de que la mayoría de los solicitantes son de La Paz y queremos que se diversifique, que tengáis acceso a los estudiantes de Santa Cruz a todo el programa de becas, que veáis exactamente la oferta de cada país, cada programa, cómo se ajusta a vuestras necesidades, deseos. Yo os animo, de verdad, a que estudiéis la oferta de becas de los Estados miembros de la Unión Europea y las becas Erasmus que son de la Unión, propiamente dicho. Creo que los testimonios que habéis oído ya hace un momento y que probablemente se iráis escuchando de otros programas de becas son la mejor prueba de cómo participar y presentarse a una beca y obtener una beca no solo te cambian los estudios, sino posiblemente también tu vida profesional. Creo que la oferta es muy variada, el nivel universitario de los países europeos es altísimo, no creo que tenga que incidir en ello, los conocéis, las universidades más antiguas, de mayor prestigio están en Europa y, de verdad, cualquier experiencia que hagáis va a ser siempre, yo creo que muy positiva y beneficiosa. También conocer un poco más de Europa, somos el grupo de países, somos un proyecto de integración, 28 países, el más avanzado del mundo.